Nuestro perfil de parálisis cerebral, pues necesitan más fisioterapeutas, necesitan más logopedas, pero porque es que lo necesitan y por eso siempre pedimos que se vaya sumando y que crezca todas esas herramientas y personas que necesitan para todo esto. O sea que un poco ese es el futuro, que no vamos a decir incierto, vamos a decir que es un futuro cierto por el que tenemos que luchar.